¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy eSports acaba de sacar dos nuevos SBCs. Uno de ellos es este Rafinha que por cierto más tarde tendrán su review aquí en el canal para que no se les olvide suscribirse y activar esa campanita para que no se vayan a perder esta review. Pero también salió un SBC de icono que llamó muchísimo la atención y obviamente se robó todas las miradas y del cual es el turno de su review. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de este Ronaldinho. Una carta que pinta brutal para poder ser un MCO o un extremo izquierdo pero que desgraciadamente está en un precio un poco elevado ya que cuesta aproximadamente 4 millones de monedas. No es una cantidad fácil de adquirir incluso para un jugador tryhard pero vamos a ver si vale la pena o no este Ronaldinho. ¿Qué nos encontramos con este Ronaldinho? Elevado en ataque, bajo en defensa, pierna derecha, móvil sobre el 5 y pierna débil 4. En atributo nos encontramos con un ritmo de 92, aceleración 94 y sprint de 91. Yo le pondría el con para subir todavía más la velocidad, los disparos y también el tema físico. Hablando de los disparos, posicionamiento 90, remates 93, fuerza de tiro 86 y tiros largos de 89. En pases que es una maldita brutalidad, visión 93, centros 90, pase corto 92, pase largo 86 y efecto de 90. En regate que es una locura como tiene que ser por lo que era Ronaldinho en sus buenos tiempos, agilidad 94, balance 89, reacción 93, control de valor 95, regate 96 y con postura de 94. En defensa no destacamos nada y en físico, salto 86, fuerza 84, agresividad 70 y lo que siempre me cajo con muchos iconos, energía 83. En rasgos de juego nos encontramos con tiro colocado y con estilo. Así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este Ronaldinho en FIFA 23. Y pues chicos vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.3 de calificación. La verdad que en velocidad sigue siendo una carta que lo hace bastante bien, aunque si tengo que mencionar que yo lo recomiendo más como MSO, ya que por banda de repente si ocupamos que tengan un mayor sprint y desgraciadamente Ronaldinho, aunque no es lento, ya no tiene tanta velocidad o no es un ritmo tan destacable como si lo era hace algunos meses. Aún así sigue corriendo muy bien, sobre todo en el tema de aceleración es una carta brutal y muy difícil de poder defender, ya que acelera muy rápido y rápidamente deja a los defensas rivales atrás. El problema viene cuando ya es una carrera en larga distancia, cuando tienes que dirigir el contragolpe con nuestro Ronaldinho, si se te puede llegar a complicar por el tema de la velocidad en carreras largas. Pero la realidad es que la carta creo que tiene una buena velocidad, pero creo que se le saca más provecho como MSO que como extremo izquierdo. Aunque igual por la banda también puede funcionar bastante bien, así que por eso 9.3 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos con el tiro chicos y en el tiro le vamos a poner 8.7 de calificación. Es una carta que dispara bastante bien, sobre todo en la colocación del disparo. El remate que tiene Ronaldinho me gusta bastante, ya que aunque desgraciadamente si tengo que mencionar esto, la potencia no es muy buena, la colocación del disparo si lo es. Puede que el disparo no vaya tan potente, pero la colocación va a bastar para que termine entrando en gol el tiro de Ronaldinho. Es una carta que dispara de una muy buena forma, le quitamos un punto por el tema de que tiene 4 de pierna débil y solamente le estamos quitando 3.3 por el hecho del rendimiento. Es una carta que tiene una buena definición, muy buen remate. El disparo a larga distancia colocado también es muy muy bueno. Sus desmarques me gustan muchísimo. Como lo ocupes como MCO o como extremo izquierdo, es una carta que se desmarca muy muy bien y que siempre está siendo una opción para recibir y para poder definir dentro del área. Definitivamente el disparo a Ronaldinho sigue siendo muy bueno, aunque obviamente no diría que ya está al nivel de lo que está Ronaldinho normalmente en meses pasados. Sigue disparando muy bien, lo están viendo ahí por ejemplo en los clips, la buena definición que llega a tener es Ronaldinho, pero tampoco es un tiro perfecto. Así que por eso 8.7 en la calificación de tiro y vamos con algo que siempre me ha encantado a Ronaldinho que es el pase, el pase que tiene Ronaldinho en pase corto y sobre todo en pases filtrados a pocos jugadores se los he visto. Es una carta que asiste muy muy bien. De hecho normalmente yo soy más de meter goles con las cartas de la review. Por cierto va en este golazo que vamos a meter, como me dolió haberlo fallado. Pero normalmente soy más de hacer goles con las cartas que pruebo, pero con ese Ronaldinho la verdad es que no podía desaprovechar las oportunidades que tenía para dar asistencias y fue una carta que dio muy buenos pases. Fue un jugador que terminó metiendo muy buenas asistencias. Los balones filtrados, repito, los pone muy bien. El pase corto que tiene también es brutal, tiene una muy buena visión. Incluso también puedes entrar de muy buena forma, aunque no le pongo más calificación porque sí considero que le falta más en pase largo. Creo que en algunas situaciones cuando quieres hacer algún cambio de juego, el balón tarda mucho en llegar. Puede ir con una buena colocación, pero si va muy globiado esto le permite al rival tener el tiempo suficiente para irte a presionar en una de esas, quitarte el balón o simplemente incomodarte. Así que por eso 9.4 en la calificación de pase. Y vamos con lo que más le gusta a la gente, que son el tema del regate en las animaciones que tiene. Es una maldita brutalidad burlando. Para mí es una locura en el regate. Es una maldita bestialidad en cómo regatea. Las animaciones que tiene Ronaldinho no las tiene nadie, de verdad nadie. Cuando tú haces una elástica, vas a notar una diferencia brutal a cómo las hace Ronaldinho, a cómo las hace el resto de jugadores, porque Ronaldinho usa las skills muy, muy rápido. Si tú eres un skiller, si eres una persona que sabe hacer bien las jugadas, las elásticas, bicicletas o lo que sea, Ronaldinho créeme que vas a notar una diferencia brutal en cómo regatea. Ven aquí este buen pase que mete después de hacer una bicicleta y luego un ball roll cola de vaca. Normalmente pasa que con otros jugadores si haces un combo de skill, el pase o la siguiente animación no sale tan bien, porque pues simplemente no están tan hechos para regatear. Ronaldinho es todo lo contrario. Es una maldita locura. Ven aquí cómo hace una bicicleta y el pase ya pues es falla mía. Pero cómo hace la bicicleta, cómo la deja pasar, cómo hace las animaciones de regate, son simplemente una locura. La agilidad es brutal. Las reacciones que tiene Ronaldinho, sin importar tu conexión, son muy buenas. El control de balón que tiene después de que le des un pase complicado y potente es perfecto. Es una carta que siempre va a bajar perfecto al balón, que lo va a controlar muy bien. El cómo regatea en alta o baja velocidad también es una maldita locura. Simplemente no le puse el 10 de calificación porque ya probé a Ronaldinho Totti y sí siento que hay una pequeña diferencia que marca que uno tenga 10 y otro 9.9. Para mí el balance es una cosa engañosa. Para mí el balance de Ronaldinho no se nota de 89. Para mí si me dicen que tiene un 93.94, te lo creo sin ningún problema. Es una carta que en regate para mí es brutal, es perfecta. Y yo en lo personal diría que junto con Vinicius y Neymar son las cartas más divertidas para regatear y para hacer skills que te puedes encontrar en todo FIFA. Pero para mí el que más divertido es y el que mejor hace las skills es Ronaldinho con diferencia. La animación que tiene para hacer cualquier jugada es simplemente brutal y muy distinta a cualquier otro jugador. Sobre todo lo van a notar, repito, en las elásticas. Si tú haces una elástica con un jugador que tiene 5 de skills y luego la haces con Ronaldinho vas a notar una diferencia abismal en la velocidad que termina siendo la animación de la jugada. Es una maldita locura de carta este Ronaldinho. Así que por eso 9.9 en la calificación de regate. Y vamos a finalizar con lo que menos me gusta no solamente de Ronaldinho sino que de muchos íconos que es el físico. En el físico la realidad es que para mí sí queda corto. No tanto por la fuerza porque la realidad es que Ronaldinho es un jugador sólido. Es un jugador que aguanta muy bien en el tema de empujones, recargones y todo. Pero lo que sí se me hace muy malo es que al igual que Cruyff la stamina es muy, muy baja. Son jugadores que ya al minuto 70 tienes que cambiar. Y para mí es algo nefasto y horrible que tú me digas ok, me hice un SBC de 300 mil, 400 mil monedas y ok, lo tengo que cambiar al minuto 70. No hay problema. Pero si tú me estás diciendo que me tengo que gastar 4 millones para una carta que solamente voy a poder disfrutar hasta el minuto 70 pues la verdad sí está un poco feo. No es un precio bajo el que tiene Ronaldinho como para que no lo podamos disfrutar durante todo el partido. Normalmente las cartas más tochas de nuestros equipos tratamos de mantenerlas casi al final porque son jugadores que nos pueden marcar diferencia en ciertas situaciones. Ronaldinho es un jugador que te va a marcar diferencia en los pases y en el regate. Pero desgraciadamente ya a partir del minuto 70 pierde mucho de todo eso porque se cansa muy, muy rápido. No me gusta nada la energía de Ronaldinho. No me gusta nada la energía de Cruyff. Y creo que FIFA sí debería de buscar arreglar esto porque incluso la versión Totti de Ronaldinho también se llega a cansar un poco rápido. Creo que con los íconos, aunque sea falso, lo que sea creo que no estaría mal que le pusieran un poco más de energía porque luego son jugadores que no terminas disfrutando tanto tiempo. También creo que le falta un poquito más de agresividad. Así que por eso, 8 en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Vale la pena o no vale la pena estar Ronaldinho en FIFA 23? Pues chicos, no sé. Yo siento que me van a linchar en cualquiera de las dos calificaciones. Tanto en casual y en trejar. Siento que voy a recibir insultos. Pero pues bueno, ya saben que a final de cuentas yo no tengo la palabra absoluta ni la verdad absoluta. Simplemente es mi opinión con la experiencia que tengo dentro del juego. Para mí, para un jugador casual, normalmente no van a ver esto en casi ninguna review que saque yo. 5 estrellas en casual. De verdad, yo sé que es una sorpresa para muchos. ¿Cómo diablos le pone 5 estrellas para un jugador casual que juega menos, que tiene menos monedas normalmente que un jugador traigar, a una carta de 4 millones de monedas? ¿Cómo diablos le estás poniendo una calificación tan alta a un jugador como Ronaldinho en casual? Simple y sencillo. Ya saben que para mí, en la categoría casual, siempre tomo en cuenta mucho a la gente que busca más divertirse, que no busca tanto el meta. Obviamente a todos nos gusta ganar, pero siempre vas a notar una diferencia entre varios jugadores que dicen ok, no me importa si yo pierdo, pero me gusta tener mi liga árabe, que me gusta tener mi MLS, que me gusta tener 5 equipos de las 5 ligas principales y me gusta probar cartas. O también simplemente les da ilusión probar jugadores que en la vida real son fans de ellos. Que por ejemplo, a mí en mi caso, para mí Casillas es un portero que en FIFA no sirve tanto por su altura, pero la realidad es que cuando yo lo uso me causa ilusión. Es un portero que disfruto al usar porque es de mis grandes ídolos en el fútbol. Es lo mismo hasta con un Cristiano de oro. Yo, por ejemplo, tengo a mi Cristiano del Manchester United que me tocó en primer propietario. Lo tengo hasta la fecha, aunque hay veces que me hacía gastar monedas para entregar una media noventa. Yo me sigo quedando con mi Cristiano. Y para este tipo de jugadores que buscan más ilusión, que buscan más diversión y todo, Ronaldinho es la carta perfecta. Creo que sin ninguna duda es el jugador más carismático que tenemos en todo FIFA. De verdad, con diferencia para mí, Ronaldinho es el más carismático. Ni siquiera Messi, ni siquiera Cristiano Ronaldo tienen ese nivel de carisma o ese tipo de cariño que tiene la gente por los jugadores en FIFA Ultimate Team. ¿Por qué? Porque obviamente hay haters del bicho, hay haters de Messi, pero haters de Ronaldinho yo creo que son muy, muy pocos. Incluso los madridistas lo amamos. Aunque nos hayan metido de repente unas arrastradas, amamos a Ronaldinho. Los culés aman a Ronaldinho y gente que no le va ni al Barça, ni al Madrid, ni nada, aman a Ronaldinho. Gente incluso que, por ejemplo, aquí en mi caso hay mucha gente de México que no consume tanto fútbol europeo, aún así conocen a Ronaldinho y sigue siendo una carta súper emblemática. Es una carta que yo simplemente no puedo decirle a alguien que no se la haga si es un jugador que le causa ilusión. No importa si está caro, háztelo. Es una carta que vas a disfrutar, que aparte es buenísima. Es un jugador muy, muy bueno que te va a marcar diferencia en cualquier plantilla. Es una carta que todavía hasta la fecha sigue siendo meta. Yo no te puedo decir que no te hagas una carta de este tipo. Para mi gusto y en mi opinión, Ronaldinho es una carta que simplemente si eres un jugador que le gusta probar cartas, que le gusta probar jugadores emblemáticos, creo que Ronaldinho es una carta 100% obligatoria. Lo único que sí te puedo dar como consejo es que no te aloques, no te me precipites y no te lo quieras hacer una semana. Te vas a quedar sin club, incluso sin plantilla titular. Velo haciendo con poco a poco de tiempo, con un poco de ritmo, pero tampoco te aloques porque si no, no vas a poder hacerte futuros SBCs que tal vez sí te pueden servir directamente a tu plantilla ya de momento. Ronaldinho, hazlo poquito a poquito, no te aloques, pero eso sí, no te puedo negar que es una carta que yo creo que cualquier jugador casual que busca más diversión y entretenimiento no se tenga que hacer. Es imposible que te diga que no te lo hagas cuando es Ronaldinho, que repito que para mí creo que es el jugador más carismático que podemos tener en FIFA Ultimate Team. Así que por eso, calificación perfecta en casual a este Ronaldinho. Y ahora vamos con Trayhard, chicos, y aquí también siento que me van a linchar porque le vamos a poner cuatro estrellas, pero les voy a ser bien honesto. Para mí, perfectamente podría ser un tres estrellas y media. Aquí en Trayhard ya no pienso tanto en nostalgia, ya no pienso tanto en cariño ni en ilusión de probar cartas. Aquí tratamos de invertir inteligentemente y de mejorar tu plantilla que sea lo más meta posible y te ayuda a conseguir la mayoría de victorias posibles en Champions, en Rebels. Simplemente, pues sí, como le dice la palabra, es un Trayhard, es una carta, es un jugador más bien que si busca más ganar y que busca simplemente ser más efectivo en el juego. Aquí para mí, nada más porque si es más Ronaldinho tiene las cuatro estrellas, pero si no, créanme que perfectamente pudo ser 3.5, 3.5 de calificación en Trayhard. ¿Por qué? Porque sí me van a matar, pero para mí no es una decisión inteligente invertir en este estrellas. SBC, con cuatro millones de monedas o de medias te haces una plantilla brutalmente meta en FIFA Ultimate Team. Yo sé que me va a haber gente que va a decir oye, pero no tengo las cuatro millones líquidas, voy a invertir tanto en medias poco a poco y todo. Sí, yo sé que puedes hacerlo poco a poco, pero a poco en ese tiempo que vas a ir haciendo tarrona el niño, ¿no crees que te podrías hacer una cantidad de enfermiza y loca de SBCs? Con cuatro millones monedas, medias, como lo quieras tú tener, te haces unos SBCs fácilmente durante todo un mes y medio o dos meses si nada más te hacen los SBCs inteligentes y no te haces todos los que te salen. Te puedes hacer durante dos meses cualquier SBC que salga con un buen rendimiento, con un buen nivel y en cambio con Ronaldinho vas a tener una muy buena carta que yo siento que sí, mucha diversión, mucha nostalgia y todo, pero yo creo que en uno o dos meses lo vas a terminar banqueando tu plantilla o incluso mucha gente para cuando ya lo pueda acabar va a ser una carta que van a ver que no va a entrar tan fácilmente a tu plantilla y que te vas a forzar un poco a utilizarlo. Yo aquí la verdad no creo que sea tan inteligente hacerte este SBC con un precio tan elevado. No creo que el precio sea elevado porque al final de cuentas la carta en mercado está en un precio como de tres millones y medio o una cosa así. No, miren, están cuatro millones, casi lo mismo que el SBC. Es muy bueno el precio del SBC para mi gusto porque es más factible que puedas hacerlo con medias y lo puedas ir a hacer poco a poco a que pagas cuatro millones de jalón. Pero yo considero que te podrías hacer otros SBCs que mejor te podrías guardar esas medias para hacerte muchos SBCs y mejorar tu plantilla en todas las posiciones no nada más en la banda izquierda sino mejorarlo en defensa, en media, en ataque y incluido el portero. Con cuatro millones te puedes hacer muchas cosas y yo la verdad estoy casi 100% seguro que si tú empiezas a hacerte Ronaldinho y lo acabas en un mes vas a ver que vas a seguir entrando en tu plantilla tal vez pero que tal vez con esas medias y monedas pudiste tener una mejor opción que Ronaldinho y aparte que te rellenara más partes del club. Yo por eso no diría que es una carta obligatoria tampoco diría que es un mal SBC para nada por eso tiene cuatro estrellas porque si lo terminas haciendo créeme que vas a recibir una muy buena carta y todo pero si considero que es un precio un poco elevado y creo que para empezar repito creo que ya para un tiempo futuro en uno o dos meses va a ser una carta que tal vez no vas a terminar ni utilizando y va a ser tu banca por ejemplo a ver escuchen bien porque luego la gente es bien loca y como que escucha cosas o escucha lo que quiere para mi por ejemplo Maximil si tu ocupas un extremo izquierdo yo mejor me hubiera hecho a Maximil que costaba 600 mil monedas aproximadamente y todavía te sobran 3 millones de monedas un poco más de 3 millones de monedas casi 3 millones 300 3 millones 400 lo que te sobraría y con eso te haces otros CBCs en otras posiciones y ya tienes bien cubierta la banda izquierda repito me gusta más Ronaldinho que Maximil pero Maximil también es muy buena carta y es un jugador que te va a responder muy bien este es el ejemplo van a ver que poco a poco van a salir CBCs que tal vez podrían funcionarte un poquito peor que Ronaldinho pero que te van a dar un buen rendimiento y aparte te van a permitir reforzar tu plantilla en todas las demás posiciones no diría que es un CBC rotundamente negable que se lo hagan para nada pero si diría que a mi gusto y en mi opinión no es una decisión tan inteligente gastar 4 millones de monedas en un solo SBC si fuera un Asile o Trophy Titans o algo así que sé que es una carta que va a terminar in-game siendo tal vez el top 3 top 4 mejores delanteros del juego si te diría que te gastas 4 millones y medio pero Ronaldinho aunque es muy bueno hasta la fecha no creo que sea una carta que dure para ya final del juego háztelo si piensas más como un casual que buscas más divertirte más entretenimiento más probar cartas pero ya siendo un tryhard y buscando una inversión inteligente yo creo que la verdad no maría a Ronaldinho así que por eso 4 estrellas en tryhard a este Ronaldinho y vamos a finalizar con competitivo o rendimiento chicos y en rendimiento para mí sigue siendo 5 estrellas yo por eso les dije sigue siendo muy buena carta incluso me sorprendió porque yo a Ronaldinho ya lo había probado algunos meses atrás o semanas atrás y se me hacía muy bueno pero cuando supe que iba a salir un SBC si tenía la preocupación de que tal vez en ese tiempo se sentía muy bien en el juego y ahorita ya no tanto pero no sigue siendo muy buena carta sigue siendo una carta que me sorprendió de que no solamente es divertida sino que también es efectiva y es una carta que como MCO a mí sigue funcionando muy bien como banda ya no lo pondría tanto porque si considero que le falta velocidad pero como MCO es una maldita cartaza tiene una muy buena aceleración que te permite quitarte a rivales dentro del campo rival muy fácilmente y que te puedas generar muchas ocasiones de gol con la pura aceleración tiene un buen remate el tiro que tiene es bueno un pase muy muy top que te va a servir muchísimo para generarte asistencias y su regata definitivamente es de los mejores que hay en el juego no hay carta que se le pueda comprar a Ronaldinho más que Vinicius por ahí ya en su versión TOTS y este tipo de juegos como Messi tal vez en el regate la movilidad que tiene Ronaldinho es hermosa y el Valencia para mí no me parece de 89 ni de chiste pero para mí le faltan algunas cosas para consolidarse todavía en una mejor categoría yo sé que está en rendimiento 5 estrellas pero podría decir así que se podría poner en los mejores de 5 estrellas ahorita yo lo encuentro en un intermedio entre los bajos e intermedio de 5 estrellas porque le faltan algunas cositas importantes para empezar el sprint si queda un poco bajo en algunas situaciones sobre todo en contragolpes vas a entender por qué no me gusta tanto ocuparlo por banda ya que si lo alcanzan con un poco de facilidad su potencia de tiro también siento que es algo que de repente no me gusta tanto porque hay en partidos importantes o lo que sea que si ocupas que tenga una buena potencia y tal vez Ronaldinho saque un tiro colocado pero no tan potente y eso le permita al portero terminar atajando el disparo o que de tiempo de que haga un autoblock la defensa rival y sobre todo lo que más me urgiría que cambiaran definitivamente es la estamina la estamina es muy muy mala es un jugador que ya al minuto 70 tienes que cambiar si o si repito lo vengo diciendo durante meses creo que desde el fe pasado por favor ya cambia esto en los iconos hay que mejorar la estamina aunque sea falso nos entregan cartas que ni de chiste juegan tan bien en la vida real ni les ponen 90 y tantos de media porque no ponerle a los iconos un poco más de estamina para que tengan todavía más vida en el juego está feo gastarse 4 millones de monedas o de medias en una carta que no puedes ocupar durante todo el partido así que por eso 5 estrellas es rendimiento a este Ronaldinho y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 transmitimos todos los días en punto de las 2 o 4 de la tarde hora México que son más o menos 3 o 4 horas después del contenido de FIFA y que también me sigas por todas mis redes sociales Instagram TikTok y Twitter donde vas a encontrar como RivanR7 todos los enlaces están acá abajo en la descripción y pues chicos esto ha sido todo por el video de hoy los amo bye